¿Sabías que en este año solo habrá un viernes 13 y qué crees? ¡Es hoy! En la cultura occidental hay pocas supersticiones como la del viernes 13. Si vives en Latinoamérica habrás escuchado que cruzarse con un gato negro, pasar debajo de una escalera o romper un espejo son augurios de mala suerte. Incluso creer que un día como hoy viernes 13 podría tener desgracias a tu día. Esta fecha se ha considerado de mala suerte por tener relación con sucesos trágicos en el mundo. Además en la comunidad religiosa hay casos muy marcados como la cábala judía, quien menciona a los 13 espíritus malignos. En la religión cristiana lo atribuyen a 13 eventos caóticos. Los 13 asistentes de la última cena, la crucificación de Cristo en viernes 13 y la aparición del anticristo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Además se han hecho películas relacionadas con el viernes 13. ¿Y tú? ¿Crees que hay un día de mala o buena suerte? Que hoy y todos los viernes tengas un excelente día. Soy Diana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias!